Luego de la incertidumbre con la renegociación del tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá y el cambio de gobierno a nivel federal y estatal, se espera que el 2019 sea un año positivo para la industria maquiladora y continúen llegando más inversiones a Yucatán, señaló Lucelipe López Alonso, presidente de la Asociación de Maquiladoras. Lo vemos muy atractivo, de hecho como te digo ya hay inversiones que están viniendo, no hay gente que está creciendo y no han parado, los inversionistas siguen queriendo crecer más, lo vemos muy alagor, alagueño el próximo año y esperemos que así resulte, hay mucha incertidumbre ahorita, tuvimos incertidumbre por la negociación del tratado de libre comercio, ustedes saben, después tuvimos ahorita la situación del nuevo gobierno, pero pues nosotros tenemos confianza de que México va a seguir para adelante y Yucatán en primer lugar. Señaló que actualmente el 80% de lo que se produce en el estado se exporta a Estados Unidos y el resto a Europa y Asia. En lo que es la asociación somos 29 maquiladores, pero vienen dos más que también van a participar a nosotros, damos trabajo como a 25 mil empleados directos, que eso indirectamente son 75 mil, porque se triplica, que son 25 mil familias a las que se les está en proceso de trabajo. Agregó que la industria maquiladora podría crecer exponencialmente si en el estado hubiera abastecimiento de gas natural. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivision.